En esta edición de Colombia Techs y Colombia Moda 2022, contamos con la visita de 300 empresas de 21 países, donde obtuvimos unas compras inmediatas por valor de 7.5 millones de dólares. Esto nos refleja el buen momento por el que está pasando el sector de sistema moda. A mí me encanta Colombia por la calidad, porque es innovador, porque tiene moda, porque marca tendencias y marca la tendencia latina en el mundo entero. Es un talento indiscutible el que podemos encontrar aquí y bueno, también después de los tiempos de pandemia es importante estar cerca de nuestros proveedores. El proceso de fabricación aquí es respetado y las personas en la industria son respetadas por parte de una industria global y nos apreciamos eso. La pandemia nos ha cambiado y creemos que las empresas colombianas tienen esa capacidad para poder adaptarse y flexibilizarse a lo que el mercado necesita. Colombia tiene una gran apuntación con Canadá en que hay un acuerdo de negociación, no hay taxas ni duties, así que es una apuntación hermosa y queremos traer un negocio a Colombia. Los compañeros de full service que pueden definir dónde comprar sus fabricos, dónde comprar sus fabricos, dónde comprar sus fabricos, o sown and shipped duty free, you have an open border, it's really an opportunity. I don't think I could do it without them because from translation to leading me to the right distributors and manufacturers has been great. Han sido super super formales, detallistas, han estado muy al pendiente de mi viaje y de mi agenda, entonces pues lo agradezco infinitamente.